Bueno, miren, ustedes saben que en son de relajo ayer, en son de relajo, yo comenté el caso de la locura y metía de pata con una declaración de la gobernadora de Samaná que dijo que por cada muerto del COVID no vacunado ella iba a hacer una fiesta, lógicamente esa es una declaración imprudente, es una declaración que realmente para un funcionario de primer orden en una provincia y más del carácter turístico como es Samaná, realmente se le fue la mano. Ahora, hasta mi amigo Fausto Durán ha dicho algo y vaya saludo a Fausto y antes de Fausto quiero enviarle saludos también a nuestro amigo Rafael que es un gran seguidor de este programa en la empresa Barley Comercial de don Eufemio Vargas, igual que a nuestra amiga Venecia y su querido esposo que ella me dice siempre que está ahí siempre Rafael, doña Venecia y su querido esposo, un saludo y a Fausto Durán, lógicamente. Fausto Durán escribe hoy algo que yo estoy de acuerdo, yo creo que fue, puede ser que ella se mereciera la cancelación por esa declaración pero estoy de acuerdo con lo que dicen que otros han cometido peores cosas y Abinadén no lo ha destituido, no muchísimo, hay y por ejemplo ese de Imposdón que se ha convertido el Instituto Postal Dominicano como si fuera una propiedad de él y hasta lo citaron en la Procuraduría y Abinadén no lo ha cancelado y muchísimos que han sido objetos de escándalo como el mismo ministro de la presidencia Lizardo Macarrulla, que lo asocian a la cárcel de la Victoria desde los tiempos de Jean Alain Sí, entonces esa gente no lo han cancelado y otros más que se han visto envueltos en escándalo y la gobernadora de Montecristi con aquella famosa declaración Entonces a ellos no lo cancelaron Entonces creo que ese ha sido injusto y discriminatorio con la esa, estoy diciendo y lo dije desde ayer, incluso lo dije en son de broma una soberana metida de pata pero otros lo han metido y no han corrido la misma suerte Eso es una cuestión, doctor Peralta, un poco extraño Pero bien, vamos a esperar, pero la verdad que se fue se fue muy lejos el presidente Abinadén Si lo hace con los otros que han sido objetos de escándalo y que han cometido peores errores que ella Bueno, uno no diría nada